Bienvenidos un día más a mi canal, hoy para vosotras es viernes, yo estoy grabando el día martes Tengo la férula de descarga puesta, sí, sé que es para descansar y para por la noche Pero en la sierta me la he puesto y he pensado, voy a dejarme un ratito que tampoco me viene mal Según me dijeron, así que, ahí estoy Me he hecho este maquillaje para Instagram TV, que es el que me he hecho esta mañana Me he propuesto grabar todas las mañanas el maquillaje que me haga cuando vaya al colegio Ay, qué juventud, ¿verdad? Bueno, cuando vayamos al colegio Y lo voy a poner por Instagram TV, así que me tenéis que seguir por el Instagram Eh, qué más, qué más os voy a decir Que voy a organizar mi maquillaje del baño De este baño no, del otro, es que está mi hijo jugando con una amiguilla online Y pues no quiero que se graben las voces ni nada de esto Entonces voy a venir a mi habitación a hacerlo ¿Queréis ver cómo está? De tenerlo justo Pues cada vez voy sacando más cositas de la cómoda De la colección de maquillaje, que también tenéis un vídeo por el canal Voy sacando cosas Saco un día una paleta Y digo, oh, esta paleta Pues total, que va para el otro baño Y así voy haciendo recaos Pero recaos de un lado para otro Pero no de vuelta Entonces tengo aquello que digo, madre mía Yo no sé dónde tengo más cosas Si en la cómoda o en el baño Así que os lo voy a enseñar conforme está Y me vais a ayudar Bueno, me vais a acompañar Mientras que yo hago esa limpieza En el sentido de No de limpieza de tirar nada Porque no voy a tirar nada En el sentido de que voy a dejar allí lo justo Porque tener allí de más ¿Para qué? Luego ya sabéis que lo que yo suelo hacer Es que vengo a la cómoda Cojo una paleta que me gusta Me dejo otra Y voy haciendo así para utilizar todo y maquillarme Así que os voy a dejar aquí Para tocar las palmas Que en los últimos vídeos No toco mucho las palmas ¡Dentro vídeo! Mañana miércoles día 15 Es el cumpleaños de... ¡De Yoko! ¿Es tu cumpleaños? ¡Sí! ¡Ay! La mano masajadora de César ¡Es tu cumpleaños! ¿Y cumples? ¿Cuántos años cumples? Cumple 5 añazos Así a lo tonto, a lo tonto Con lo chiquinina que era Bueno, os voy a ir al baño Que si no me lío venir Este es mi neceser Sí Este, tal cual Así, petadito Esto es lo que en normal Utilizo a diario Pero como veis He metido paletas Y aquí las voy dejando Entonces, muy mal Y esto es todo lo que tengo De maquillaje Que no debería de estar Tanto aquí Porque hay muchos neceseres En el neceser de aguacate Tengo cosas que tengo Por enseñaros aún Paletas Que, bueno Creo que me queda una o dos De... Que no sé si yo todavía Maquillándome con ella Pero que sabéis que las tengo Aquí tengo lo de las cejas Bueno, pues lo que quiero hacer Es llevarme esta cesta Y esta cesta Con esa pequeña Y todos los neceseres O sea, toda esta parte A la cama Y ir sacando y quitando cosas Porque mirad El neceser de pilla Ya está ahí Que está vacío Pero bueno Como me gusta mucho Lo tengo de puesto Para que me dé un poquito De colorcito Como veis aquí Tengo un montón de maquillaje Que cuando fui al pueblo El día que os grabé También un día conmigo En el pueblo Que eran los cabezudos Y todo esto Pues tenía muchas menos cosas Pero es lo que os digo Voy metiendo paletas Me compré esta última Necesitaba colores de aquí Y la metí aquí Y la he dejado Y entonces no va bien las cosas No va bien la cosa Así que nada El maquillaje que tengo hoy Es de esta paleta De persuasión Concretamente es Esta sombra de aquí Dorada Y luego de esta paletina Que me costó un euro En primor De Pindac Que son colores Pues muy de otoño ¿Veis? Amarillo Marrón Naranja Morado Esas cuatro de arriba Son mates Y estas dos de brilli Así que nada Por un euro Está muy bien Mirad El número 15 Dune O si os interesa Me voy a transportar La cama Recojo esto Y esas toallitas Que he utilizado Y voy a dejarlo justo Os voy a enseñar Lo que voy a dejar Madre mía La que he montado Aquí tengo el aro de luz Y tengo el trípode gigante Este que me compré Último Que siempre sabéis Que os pongo por el Instagram Los Los chollos Que voy a encontrar Voy a hacer una cosa Porque estoy un poco incómoda Si todos esos peluches Turmen con los otros Bueno Con los otros no Con mi hijo Os voy a enseñar Todo lo que tengo En este neceser Que es el que gasto últimamente Bueno el que gasto Que estoy utilizando últimamente Y lo que dejo Y lo que tengo En todos los demás sitios Así un poco A grandes rasgos ¿Vale? Porque no me quiero hacer Un vídeo muy grande Ya sé que a vosotras Os entretienen mucho Los vídeos Pero es que luego Para editar Me cuesta mucha vida Entonces Grandes rasgos Me queda Próximamente En el canal Esto me gusta mucho Próximamente En el canal Os debo Este maquillaje De esta paleta Como veis aquí Yoko siempre está conmigo Y que tengo también Esta en todos los azules ¿Vale? A ver Ahí En todos los azules Un euro en pindad Y creo que esta Os la enseñé Pero no sé si la llegué a utilizar En algún vídeo Sería muy bueno Que estudie así el aro ¿Verdad? Y eso Bueno Todavía sabéis que tiene mucho Brigi-Brigi A mí las de Revolución No me pigmentan Tanto como las de Technic Igual que las de W7 De últimamente O sea la Tokio Y la Cardi-Wars Cardi-Gras A ver Venga Entonces lo tengo puesto aquí Y eso Así Tengo también Estos dos correctores De Technic De 3 en 1 Canva Ya sabéis que yo gasté dos Bueno Uno lo gasté para el rostro Y otro para el corrector de ojeras Se me gastó el del rostro Y bueno Hace ya bastante tiempo Que me cogí estos dos Y los tengo que ir guardados Como novedad También me cogí Mi super Iluminador El más favorito mío Que se me ha borrado Porque como todo lo es defecto Pues es eso Que el mío se me rompió Estaba ya A ver Se me rompió Porque tenías todo esto Como abierto De gastado Y al poquito golpe que le di Pues se fue Y todo esto lo tengo aquí Guardado pues Como nuevo ¿Sabéis? Cuando las paletas las utilice Evidentemente las sacaré Y ya empezaré a darles uso Hasta que no las enseñe por aquí No las enseñe por ningún lado ¿Vale? Entonces Como estoy utilizando esto Y me queda un culo Pues lo voy a dejar En cuanto a estas paletas Las voy a sacar Porque ya me he maquillado con ellas A las que me quieren maquillar otra vez Es tan fácil Como venía la cómoda Cogerlas Llevármelas Y maquillarme Pero me gusta ¿Eh? Estas dos me gustan Esta la voy a dejar Porque es una de mis favoritas La persuasión de Technic Los polvos que estoy utilizando ahora Son estos del Mercadona Los polvos para sellar Polvos compactos Estoy utilizando este del Mercadona En el 03 Porque había cosas que tenía Olvidadas ahí en mi cajón Y Telecadona me uso Aunque también llevo Estos de Revolución Que me compré La última vez Esta paleta En tonos amarillos Que es con la que me he hecho El maquillaje de hoy Que después me acerco Si queréis Y le he echado Le he puesto también El Brie Brie este Que os he dicho antes Este Y ya está Vendréis el Instagram TV Tengo los polvos Estos banana Que son los que más me gustan Para sellar Porque cuando sello con esto La mascarilla no Se me mancha tanto el maquillaje Ya sabéis que me maquillo entero Mi maquillaje de última hora Vamos a favorito Es este del Mercadona En el tono 02 Los coloretes Tengo estos de Winnie En el tono 012 Que me gustan mucho Tengo en uso La BB Cream Esta Perdón La CC Cream Del 100 De la marca Lidl Que tenía muchas ganas De probarlo Y la verdad es que Me está gustando bastante Lo que hago es que Me maquillo con ella Y hablaré en algún otro vídeo Pero bueno Ya os lo digo Ya sabéis que a mí esto de Ya lo veréis O segundas partes O próximamente Yo ya no valgo para eso Y no me gusta Ese de que esté la gente esperando Así que Me maquillaré con esto Y lo que hago es que lo sello Una vez que me he hecho esto Le pongo con el rector Y ya me pongo Pues los polvos Por ejemplo estos El iluminador que estoy Teado obviamente Es este Del Mercadona Que me gusta mucho Tanto para El iluminador Como para Párpado Para sombras Tengo de prebases La de párpados Y esta de la cara Del Mercadona Que son las que más me gustan También tengo otra Prebase de párpados Esta de la marca S El tono es No lo sé Hay dos Pues este es el más oscuro De los dos Hay otro que es muy clarito Muy blanco Y este para que vea un poquito de color Y está casi gastándose Es que no me queda mucho Y bueno Lo saqué para gastar Porque si no tengo culines En mi cómoda Veis mucho maquillaje Y muchos son culines Aquí está mi chica Ay mi chica madre ¿Qué más llevo? Pues de la marca esta de 100 También llevo el de las vejas Y el pintalabio es el 20 Favoritísimo Que es el segundo que gasto Que es el que tengo ahora puesto De Maybelline La máscara de pestañas De Kiko Que es igual 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 Que la del Mercadona O sea Hagan sus apuestas Ya que estamos Os lo voy a enseñar Aquí os enseño las cosas bien O no ¿Veis? Calcaítas Igualitas Pues eso No me confundo Porque una cabilla otra es negra Ya no he memorizado antes Y las tengo las dos También tengo como máscara de pestañas Esta de la última colección Que me gusta mucho Tengo el dúo de sombras De Magic Studio Que es súper bueno Porque tú te lo pones Y se queda fijo ¿Vale? ¿Qué más tengo? El eyeliner waterproof Que es el que tengo en uso últimamente Aunque tengo por aquí alguno más Y no se corre Que es el que yo voy a haber puesto ¿Qué más tengo? A ver Aquí tengo Ay A ver si puedo coger ¿Qué más queda al final? Bueno La máscara de pestañas Esta de S En que mi favorita Que también he gastado unas cuantas Y siempre repito Pero ahora como tengo más Hasta que no gaste No voy a comprar ninguna más La del tono azul de esta Es igual que esta Solo que es waterproof ¿Vale? Pero yo gasto esta Esto que me lo podéis poner aliexpress Que os dije que es una caca de la vaca Pero hay que darle uso ¿Sabéis o no? Entonces Pues bueno Es súper súper ¿Lo veis ahí? Y yo lo utilizo solamente Para el lagrimal Cuando me lo pongo Y lo tengo aquí puesto Porque aparte Me vino roto O sea Me vino roto Y quiero darle uso Y quiero darle uso Que no creo que me costará Más de un euro Pero hay que utilizar Y hay que gastar Lo que compramos Que nos gusta mucho Comprar Pero cuando gastas A mí también me queda Mucha satisfacción Aquí tengo De Technic Un bronceador Aunque ya sabéis que yo Como estoy con los polvos Estos del Mercadona Pues esto no sé Para que lo tengo Pero Lo tengo A lo mejor se va a muera De momento ¿Qué más tengo? El lapicero chiquilino De Cico De ojos Y el gel eyeliner este Que me compró mi marido Que es el que estoy utilizando De vez en cuando Ahí lo veis Que está un poco más gastado ¿Veis? Y bueno Pues el pincelito Cuando lo encuentro Una vez que sea el pincelito Pues lo utilizo Si no pues voy Al tarro de los pinceles Y me cojo uno A ver Más cosas Tengo de Essence Este lápiz de cejas Que sabéis que por un lado Es lápiz Y por el otro Es esponjilla Y aquí tiene el producto dentro Estoy súper incómoda En esta posición Voy a tener que buscar Un sitio más mejor Pero bueno Ahora ya lo acabo así Por otro lado Tengo las máscaras Pestañas esta de ese Y esta Que las combinaba Ahora he combinado Esta Con esta Me gusta combinarlas El perfilador Que me gusta mucho Es este Del 01 De Canela Del Mercadona Me gusta el 05 Que también es Canela Que lo tengo que tener Por aquí Ande andará Esperad De los que se sacan punta No lo tengo Que es fuerte Uy Ah pues no lo tengo Bueno Pues lo tengo por algún lado Pues me gusta mucho El 05 Que se saca el lápiz Pero este Que son retráctiles Es el 01 Es un marrón más oscuro Mirad Es un marrón más oscuro Pero yo me Hago todo el Todo el labio Ya lo sabéis Y se queda fijo No trasciere Y me gusta por eso Se me cae la capuchina Ya sabéis Del último vídeo No del anterior No Del último vídeo Cuando fuimos al restaurante Sakura Me cogí este El Mercadona El Jumbo 07 Nunca había tenido Un Jumbo de estos La verdad Y bueno Son fijos Bueno de larga duración Y por aquí tiene la esponjita Y lo tengo aquí puesto Más La prebase Esta del primer De textuales DS La máscara De las cejas Del Mercadona El lapicero negro Del Mercadona De la ocasión En navidades Me puse también aquí El de Kiko De cejas Que es lápiz por aquí Y fijador Por aquí abajo Pero realmente Utilizo el del Mercadona Más que este Inclusive ¿Dónde está? ¿Os lo he enseñado ya? Si os lo he enseñado ya El de cejas de 100 Pues entonces Este a lo mejor Lo dejamos aparte Tengo el corrector Este de Mercadona Que lo voy alternando Con el de S Que es este Que ya me queda súper poco Para las cejas También utilizo Este de Mercadona Del Tarril Oye Siento que este vídeo sea así No sé si lo estoy viendo bien o no Sé que la Es que a ver No sé dónde ponerme aquí La habitación Porque está mi hijo allí jugando Y no quiero molestarle ¿Vale? Luego Tengo también Este Que es Waterproof De S Que por ejemplo Este lo saqué el otro día Del cajón Porque le dije Ay voy a probarlo Voy a probarlo Que me parece que pintaba muy negro Me lo saqué Y aquí se quedó Volverá para su sitio Tengo Otro eyeliner Del Mercadona Mi favorito Y el ¿Cómo se llama esto? Como un eyeliner Pero de cejas De ese Que va súper bien Lo que pasa es que tardo más En hacerme las cejas Este lo voy a quitar ahí Luego tengo Uno clarito Del Mercadona Para la línea de agua de abajo Que bueno Me la hago La máscara chiquilina De Kiko Que me cogí Para probarla Que va muy muy bien Tengo Mi bálsamo con color De Revlon El 260 Que ya He gastado Pues Dos o tres Antes de la pandemia Cuando no había mascarillas Este pintalabios Que me lo preguntáis mucho Que lo saco en algunos vídeos Es el 06DS Y no transbieren tampoco Lo cogí el verano pasado Me parece Tengo Otro lapicero Otro perfilador Mercadona Este es el 02 Rosa Pero este lo voy a dejar afuera Porque yo que hago Con los perfiladores Es que todo el labio Como siempre os digo Este de la marca MOA Que es Rosa Fuxia Yo me compré uno Una amiga se compró uno Pensando que en la cámara Era como un Esperaros Ahí Mientras que estoy hablando Estoy pensando Cómo puedo colocar Estas musichas mejor Bueno pues se compré uno Pensando que era más rosita Porque se come el color Un poco la cámara Y me dijo Te lo regalo Porque es muy fuerte Para mi gusto Así que tengo dos Y uno Que está medio gastado Que sería este Luego tengo El mini bálsamo Este que me compré Que venía con un Brilli brilli De ese Que es muy bonito ¿Qué más tengo? A ver Tengo El primer Este que venía con Con una paleta Que ponía selfie ¿Os acordáis? Que era el selfie Que se movía Que la tengo que tener por ahí Cuando la salgo Os lo digo El gel de cejas De Kiko El de W7 Este que me gusta mucho Y el super eyeliner De NYX Que a mí me gusta La verdad Y bueno Pues aquí ya Estaría todo hecho Ah Espera 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 Un sacapuntas Para sacarle punta A aquel lapicero Ah sí Al mini Kiko este Al pequeño de Kiko este ¿Dónde está? Pues no sé Porque tengo el lapicero Luego resulta Cuando tengo que tener el lapicero No tengo el lapicero O sea Sacapuntas Cuando necesito sacapuntas No lo tengo Bueno esto Y este sería el que voy a utilizar Que ahora ya Os llenaré las cosas Que os he dicho Esto ya lo he dicho Esto ya lo he dicho Entonces Aquí Cuando hice el pedido de Kiko Aquí puse un montón de cosas Tengo aquí La crema esta Que me gusta mucho Es del Mercadona Vale 3,50 Si es para niñas Pero a mí me va muy bien Para cara Me hidrato la cara con ella Y se me queda Muy requete bien El tono 15 De Maybelline Que me gusta muchísimo Y lo utilizo mucho Luego tengo aquí Mi tarrito del Mercadona Que tenía antes Que lo tengo que gastar Porque mirad como va ¿Veis? Me gusta mucho Porque ya sabéis Que con esto yo O si sois nuevos O nuevas Me maquillo El eyeliner por arriba Pero también El eyeliner de agua de abajo Y el tie lining Que es la de arriba Tengo por las últimas compras El pedido de este Dice del pintalabios Que es Kidun Es que no sé Que marca es esta Os lo digo de verdad Si lo sabéis vosotros Me lo ponéis En los comentarios Creo que es esa Kidun ¿Veis? El tono Electric Purpre Púrpura Bueno pues es este Transfiere Pero bueno Me gustaba el color Un bálsamo De estos de melón Los pintalabios Estos que tengo Tres Tengo tres De Kiko Que tampoco Manchan Que no trafieren A la ¿Esto es la BB Cream? Si una BB Cream Hidratante De Kiko El iluminador La prebase de Technic Esta De Glitter La máscara De Rever Que va muy bien Muy bien La puedes encontrar En Druni Por 1,50 Y este Eyeliner Tattoo De Pink Duck Por 1,99 Que también va Súper 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 Bien De hecho Lo utilizo un montón Mirad que punta tiene Lo utilizo un montón Y queda muy bonito Luego tengo Esta base De maquillaje De Kiko Que la tengo un poco guardada Porque creo que no es mi tono Porque también sabéis Que con los polvos Todo se soluciona La máscara de pestañas Esta que me compré Waterproof Que no sé Cual es la anterior Porque están cambiando Los envases Pero yo esta máscara No la tenía antes Entonces Por sí sola A mí Personalmente A mí No me hace nada Pero combinándola con otras Sí me hace Otro perfilador 01 Que me gusta mucho Y uno blanco Este es de S Tengo estos dos pintalabios De Mercadona De la Yocatapunchinpun Que es El 07 de Mercadona Que me gusta mucho Este de Kiko Que es el 02 Que es muy poquito color Pero Me gusta también Tengo El bálsamo Que me mandaron De la marca Kim O KEP O Bueno KNTT Este del Carmes Que me gusta mucho El pintalabios Que me cogí de la marca Astor 303 Que ya os he enseñado Otras veces Que trafiere Pero me gusta muchísimo El color Y pues si sois nuevos O nuevas Como sé que ha venido gente Pues me voy a dejar Con la boca ¿Sabes? Con la duda Me voy a dejar con la duda Y aquí está Es un color muy bonito Aunque mancha Pero bueno Tengo Mi super contorno Este de WST Que si os soy sincera Me da pena De gastarme Mirad como está Me da pena Porque hasta aquí Ya está marcándose un poquito El pan Y me da mucha pena Esto es fabuloso Si lo podéis comprar Yo lo tenía en el tono medium Creo que era Esto por 2,99 Es que tengo esta etiqueta Y lo puesta Con los bolígrafos No me pasa Yo me compro un boli Vienen con una pegatina Y lo primero que hago Es quitar la pegatina Pero con el maquillaje Como que no me molesta Recomendado La paleta de W7 Esta de aquí Es de las 3 La que menos utilizo La otra Tiene que estar ¿Sabéis? Buah Tiene tantas cosas Que seguro que no saben Lo que tiene Pues sé dónde está todo Perfectamente Mirad Eran estas 3 Las paletas que venían ¿Vale? Esta es la que menos utilizo La más oscura Pero luego Estas 2 Son las que más uso En concreto Esta Y estas también Me recomiendo Son muy chiquitinas Y están muy bien Muy bien Luego ¿Qué más tengo? Esto de Contorno de Catrice Que lo cogí de ¿Cómo se dice? De descatalogados Y eso que encontré Una vez Mi paleta Súper guay Sí que me flipa Me gusta mucho Tiene Aunque la veáis Pero para todos los días Pero vale también Me la regaló a Emi De aquí del canal La morada que me gusta La 4 dimensiones El primer este Que salió hace unos veranos De Mercadona De la marca Reverse Reverse Este maquillaje Y me gusta La verdad es que me gusta Con polvos también Lo arreglaría Esta de alas de mariposa De otras cosas anteriores Que las voy sacando Bueno Las cejas Esto de cejas de Mercadona Dos euros Son la Para hacerte las pinzas De las cejas Las pinzas ¿Ok? Bueno Dos euros Fabulosas El lapicero Este 24 La que me queda poco Y el pincel Que yo utilizo De ese Que es el que yo utilizo Para hacerme el contorno Con esto Bueno Con el que tenía antes Ese es el nuevo ¿Vale? Ah Y De la marca Magic Studio Que me cogí Estos correctores Que yo nunca había utilizado Ni el verde Y entonces tengo Utilizados Este y este Pero estos están nuevos ¿Los veis? Entonces bueno No tenía ningún Conector así En plan verde Y dije Pues por un negro Me lo pillo Así que Esto sería Una cosa Que está vacía ya Madre mía Como tengo la cama Madre mía Me estoy agobiando Me estoy agobiando Pero bueno Mientras que mi chico Está entretenido ¿En la cesta esta grande? Pues que tengo En esta cesta grande Pues bueno Pues tengo El primer de Kiko Este que es el que más me gusta Me compré dos Uno en una barrita pequeña Que tiene que estar por ahí Ahora saldrá Y este Y este me flipa Las dos brumas Mi favorita es esta Aunque esta también está bien Pero yo desde esto del COVID Me queda un poco como talada Del olfato Uh Casi me van a caer las paletas Uh Lo que podría haber pasado Que es oino bueno Así muy bien Algunas veces La crema de Mercadona Que me gusta mucho Esta siempre la tengo Esta Yo creo que Esta poco usada Bueno Esta usada Sí Pero De esta se ha gastado un montón Y me va muy bien Esta fue la primera crema Que yo me compré Pues para allá Por el año 25 Cuando tuve 25 años Me la empecé a comprar Que es cuando empecé a trabajar En el centro de salud Y todo eso Me la compré Allí en En un pueblo de aquí Que trabajé Y había Mercadona Y me fue bastante bien Entonces ahora tengo Esto Lo que utilizo El bálsamo este De ¿Cómo se dice? De los labios Ay Me falta una cosa ¿Dónde está? Y el contorno ¿Veis? Que utilizo las tres cosas El bálsamo este Para mí fue un descubrimiento Y os voy a decir el porqué Yo de verdad Que yo muchas veces Las niñas cuando Las chicas Yo digo niñas Pero entenderme ¿No? Las chicas o las mujeres Hay veces que se le ponen Los labios súper mal Hay personas que son Propensas a eso Yo nunca he sido propensa a eso Excepto un año Que tenía los labios súper mal Súper mal Súper mal Y cuando bajaba Del desayuno De descanso Me iba al Mercadona Y digo A ver si encuentro Algún bálsamo Que tal Y encontré este Que pone reparador labial Omega 3 Y me fue súper bien Entonces Tengo uno en casa Cuando se me gasta Y tal Vuelvo a reponer otro Para tenerlo Porque me viene bien Más cosas Tengo el 70 de estos De Maybelline Tengo de ¿Qué marca era esta? Ah de Revers Tengo este lapicero de cejas Digo mentira El lapicero de ojos Negro Que mis amigas van a comprar Y me dicen Me he comprado un lápiz Súper guapo Y luego a lo mejor A la mitad de tal marca Y les digo yo Muchacha Mira de tal marca Mira de tal marca Que este me ha costado un euro Y mirad que esponja tiene Que no es la típica esponja Es que es de precisión Es como de punta de lápiz Para difuminar Me ha costado un euro O un euro y medio Me acuerdo Pero bueno No te ha costado siete pavos De una marca conocidísima Y se le ha quedado ahí chunga Porque no ha podido sacar más punta Esto que tengo que probarlo Que es lo de las cejas Pero como te voy a hacer un test A ver si tengo alergia No sé qué historias Yo casi con las instrucciones Lo mismo En fin Tengo tres paletas De Technic Revolution Y Technic Mi marca favorita es Technic Me cogí dos de Revolution Porque me las recomendasteis Y que pigmentaban súper bien Pero me siguen pigmentando más Las de Technic Tengo esta Que es la dorada La Bougie Tengo esta Que es la Invite Only Que tenéis maquillajes en el canal De estas dos paletas Tenéis maquillajes en el canal Y la de Revolution Que es la Afección Afección Sí Pues me gusta No voy a decir que no No me pigmenta Igual que las demás Y lo único que pasa Es que me las cogí Que todas eran de Brilli Brilli Y a mí me gusta Que tenga alguna mate Para hacer la transición La transición O marcar la cuenca esta ¿Vale? Luego tengo El bronzer Como se me estaba gastando Mi favorito Digo voy a buscar en el cajón Porque tengo que tener Algún bronzer de armas Y tengo este De W7 Y está casi nuevo Es verdad que lo he utilizado Se me ha quitado El dibujito así un poco Pero Está nuevo Entonces Tengo que gastar Para volver a repetir Con esta Pero con esta repetiría Me cogí Una Contorno De la marca Gio de Giovanni Me cogí esto Que son Contorno Colorete Iluminador Por 1,99 2,99 Súper barato Me gusta Sí Pero me gusta más este Pigmenta mejor este Yo lo digo todo Si lo queréis comprar Lo compráis Pero yo os digo Las cosas como son verdades Ni porque me lo regalen Ni porque yo lo compre Yo siempre voy a decir la verdad Luego tengo la paleta Tokyo Que me gusta Mucho Pero Tengo un poco de decepción con ella Quiero utilizarla un poco más Hay sombras que me pigmentan mucho Y otras sombras que solamente son como brilli brilli Entonces no sé si es porque la cogí con el dedo Si es porque de normal con el dedo Pigmentan mucho más Eso está clarísimo Entonces me gusta mucho Porque tiene arriba toda la fila de mates Y luego ya los brilli brillis Para darle un poquito de juego La autorizaré más Y en Instagram TV tendréis uno de estos Porque me falta con esta Luego me cogí esta paleta de contornos Contornos, iluminador, coloretes, polvos Mirad todo lo que viene Ya en base, a ver si lo veis ahí Ya en base a esto Pues son dos coloretes Unos mate y otro con brilli brilli Luego los contornos Depende el que queráis Estos son iluminadores Como si fuera contorno Con iluminador junto Polvos, más oscuro y más claro Aquí luego tenéis polvos también Para sellar Y luego iluminadores Está muy bien Y esta sí que os la recomiendo Es verdad que es muy grande Pero os la recomiendo Porque por el precio que tiene Tenéis esto entero Tenéis todo aquí Y luego la joya de la corona Que es esta de aquí Que me flipa Porque yo no he tenido una Con tantísimos colorines Fui a por ella En cuanto que la vi que salió Tiene un montón Un montón de colores Pero me pasa que Con algunos Pues es como que Veis Sí que pigmenta Pero como que Un poco parcheado ¿Sabéis? No sé Luego pigmenta bastante bien Cuidado, eh Será a lo mejor Y me gusta mucho Y la verdad es que Aunque Quiero probarla más veces Y todo eso Pero muchas veces recurro a ella Y salgo de mi zona de confort En cuanto a los maquillajes Me he propuesto Ya os digo Grabar diariamente Los maquillajes que hago Cuando voy a la escuela O al cole Yo digo escuela Y también digo maestros Eh Lo utilizo mucho Cuando me maquillas y tal De algún color Y salgo de la zona de confort Pero se me había de grabarlo Y por la mañana temprano Pues ya ves Que bueno ¿Qué más? Me falta ya la cesta grande Ay no mentira Me falta este El mini césar de Kiko Que tengo aquí Pues tengo Un colorete de Kiko O sea un colorete de Kiko Sí Y un bronceador El voluminizador de Catriz Que me lo compré Por la tontería Que todo el mundo hablaba Del voluminizador Que estaba muy bien Que tal y cual Pero yo no sé De ir por el vídeo Por la calle Y yo los labios que tengo Pues tampoco están malamente Tengo de repuesto Tengo de repuesto Uno de estos Del Mercadona De Waterproof El lapicero negro Este que es mi eyeliner Del año Polkis Que ya estaba muy gastado Y por eso me renové Me cogí también Otro voluminizador de Kiko ¿Por qué? Porque lo vi en TikTok Y me dio envidia El primer De Kiko También en barra Madre mía Te voy a recoger esto Tengo Lapicero negro De la marca Pretty by Flormar Que me flipa Quería probar algo De esta marca Y dije Pues que mejor Que un lapicero negro Que siempre utilizo Y así veo como pigmenta Genial El marrón del Mercadona Un eyeliner De la marca Revers Por un euro Que está muy muy bien Cinta muy negro también El lápiz marrón De los ojos Y de las Uy que se me cae Espérate Y de las pestañas O sea De las cejas El lápiz de la marca Revers Favorito El de antes El que se le saca punta A ver El que se le saca punta A ver si me entendéis Es que los lapiceros ahora Son de este formato Entonces Este no en concreto Pero Los de cejas ahora nuevos Son en formato Que se le saca punta Pero es como más de plástico No es de madera Como el anterior Y me gusta mucho Me da mucha pena Gastarlo Porque ya no son iguales Pero tendré que gastarlo En algún momento de mi vida No se va a quedar para siempre La sombra Esta que tengo repetida De Kiko El lápiz azul de Bourjois Que me lo cogí en Amazon El bálsamo De Kiko El 100 Y tengo Otra vez Saco el cacao este Que me mandaron otra vez Me mandaron dos Son diferentes ¿Vale? ¿Vale? Un brilli brilli De estos de De S Que venían con el mini Bálsamo Y Con el mini bálsamo Venían los dos juntos De S Y luego tengo el tarrito De cejas de Kiko Que es fabuloso Fabuloso Me voy a hacer con una Un pincel Exclusivo de cejas Para que sea más bonito Y ya está Y aquí ya no tengo más nada ¿Veis? Vacío Uff No sé por... ¿Sabéis? Cuando tenéis muchas cosas que hacer Y no sabéis por dónde meterme más Y te estás agobiando Pues me está pasando eso Luego le pongo Y en dos etiquetes Pim, pim, pum Y lo saco Y me pongo ahora de pie Y coloco las cosas que me quedan Y las que no Y lo flipáis Pero bueno Sigo Tengo la crema esta de dragón O de sangre de dragón De dragón Que cuando estoy en aquel baño Pues sí que me la he hecho Y mirad cómo va Que no es que esté nueva ¿Qué más? Estos tres pintalabios Que me van muy bien Pero que creo que os voy a dejar en el cajón Si no los rompo antes Claro, está Dos son de la marca Winnie Que son estos dos Y otros de la marca Clean Color Que me lo pedí en la página Shop Misae Que vale todo a un dólar Tengo también Los dos jabones que me compré Últimamente De la marca Taz El de El de Gochungo Que digo yo Y el de Almenta Son sequistorias Bueno Luego tengo Estas dos Sprays Espaciales Bueno Para humedecer la cara Y todo esto Este que me queda Na Y este que está Nuevo Y si no me seguís por Instagram Os habéis perdido mis stories Que hago diariamente Me he cogido las revistas Regalado de la revista glamour Que viene con esta crema Regalazo de tallazo Vamos Encantado Porque ya le gasté antes Que os voy a hacer vídeos De las revistas Y le voy a etiquetar a él Porque es de los Yo es mi que os quedo De toda la vida Como yo digo Mayormente Siempre que voy voy a él Porque si soy de alguna colección Y no habéis pillado el primero O lo que sea Y te lo puede conseguir Te lo consigue Es muy agradable Si soy de Ciudad Real Está en el torreo Se llama Esteban Luego aquí tengo Un montón de popurrí Que no voy a sacar Porque me vendría negra Tengo esto Del Mercadona Que lo guardé aquí Lo metí con estos Que tampoco transfieren De Essen Del año Polkis Me metí también Pintalabios de estos También del Mercadona Que tampoco transfieren Los de Pórpora Porpita Estos ahí me metí algunos ¿No veis? En la pista de cejas En la pista de cejas De ahora Es tal que así ¿Veis que no es de madera? A ver ¿Veis que no es de madera? Se saca punta Pero no se queda la punta Igual que la otra ¿Las cejas se quedan bien? Sí, se quedan bien Y aquí tengo pues esto A lo mejor tengo también este De Dona Que es invitación a los de Maybelline Y tampoco 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 son de chino Bueno No tienen algo cosco Que aquí en Ciudad Real Tampoco transfieren Se quedan fijos Entonces aquí mayormente Tengo cosas Que pues eso Que no transfieren Un LLine de Essen Y bueno Cosas de esas ¿Vale? Que esto seguramente Que vaya al cajón Tal cual está El lápiz de este verde Que salió de Mercadona En fin Las sombras estas De Duo Trio Esto es de Mercadona Que también salió Realmente La que más utilizo Es esta Que es el 01 Entonces la tengo aquí Metida Y ¿Qué más tengo? Y sombras De estas individuales De antes Del Mercadona Las que había antes Y bueno Pues ha sido un poco Vario de todo esto Voy rápido Que ya llevo mucho tiempo Chicas Luego tengo En este necesario Transparente Pues la paleta Grande de Technic De la Paris Que me gusta mucho Que estaba medio roto Tengo Otra base De maquillaje Esta de Mercadona Que está gastada Los polvos estos De Balana Los de Rever Una paleta De Demasiadas cosas ¿Verdad? A mí se me hago Con el típico Mueble blanco De Ikea Que todo el mundo Tiene sus maquillajes Esta La máscara de pestañas Este brazador De la marca Mua Que os lo recomiendo Porque está genial En crema Paletas De estas Del chino A grosso modo El colorete Este de la marca Technic El corrector De Catrice Por supuesto Estos polvos De Catrice Minivea Que si me seguís En TikTok Ya sabéis El truco De las Ojeras Pero voy a apuntar Por aquí En fin Pues yo que sé De todo un poco Y de nada Mis bronceadores Favoritos De la marca Revolution Que se me rompió La tapa Y el pobrecito Está por ahí Siempre sin tapar De ahí Solitario Y me da pena Que se me rompa ¿Qué más? Hasta ya os he enseñado Bueno en fin Varias cosas De las que Utilizo Pero que Como que quiero Quitarlas Para dejarme Solo un neceser Y eso ¿Y qué más? Y aquí tengo El otro neceser Que también me gusta Mucho Del Mercadona A ver Si es que tengo Demasiadas cosas allí Es verdad que soy Muy variable Yo soy muy variable En ese sentido Y aquí tengo Pues también tengo Paletas Esta de contornos Que me cogí La última vez Esta de Que la tengo repetida Esta tengo repetida Y la saqué Porque digo Voy así Si la gasto Esta Los polvos favoritos Míos Estos de Del Mercadona A ver Que se me están gastando La crema De noche Y de día Que me cogí De W7 Que la empecé A utilizar Como se me rompa Alguna paleta Madre mía Madre mía Que la empecé A utilizar Y luego Y luego ya me Cambio a las demás Mi primer iluminador Que me compré De Revolution Que también Está tocando pan Y yo no sé Por qué no Saco las cosas Que tocan pan Y que más La baby green El protector solar Que me gusta Que es este Que utilizo de primer Y todo eso Aquí tengo el contorno Este de ¿Cómo se llama? De no sé qué De caviar Luce caviar Tres euros Porque era esto Lo que tenía Este verano En uso Como ya Me cogí lo del dragón Ese La sangre del dragón Y tal y pascual Pues ya voy variando Entonces claro Cuando luego Y ya Pues eso Paletas y cosas de esas Entonces cuando hago Los productos terminados Y veis Tantas cantidades De cosas Es porque Voy dejando Culines de cosas Que no sé Para qué dejo culines Lo suyo sería Empezar Gastar el producto Y ya está Pero cuando te gusta El maquillaje No sé si a vosotros Pasa Me lo dejáis en los comentarios Yo cojo y digo Ah Pues voy a sacar Esta máscara de pestañas Ahora Y a lo mejor me gusta mucho Pues yo que sé X ¿No? Vamos a poner Esta me encanta Y esta he gastado dos Vale Y me la pongo siempre Pero ahora de repente Digo Pues sabes qué Me voy a sacar Esta máscara de pestañas Que también me Me dejaba muy bien Las pestañas ¿No? Entonces ya la dejo Un poco más almacenada Pero luego otro día Me acuerdo de ella Y voy a ella Total Así más mejor Más cómoda Total Que entonces Voy variando mucho Y es verdad Que tengo muchas cosas Pero es que Mayormente Mayormente Muchas cosas las utilizo Porque lo que hoy me da por una cosa Mañana a lo mejor no Y luego lo guardo Lo voy alternando Entonces bueno A ver si puedo poner Un mueble o dos De Ikea De esos cajoneras blancas Que tienen todo el mundo Así colocado muy en su maquillaje Pues yo no Yo tengo puesta en la cómoda Una cómoda de mi habitación De tres cajones Pero tengo que organizar todo Porque me gustaría realmente Dejarme Pues yo que sé Si tengo un lapicero Chiquinino Que me esté quedando pequeñito Por ejemplo Este de Kiko Que ya era de base pequeño Pues coger y gastarlo Pero soy muy variable Ya os digo que Hay veces que digo Ah pues me voy a utilizar ese Y otras veces que digo Voy a coger el tarrito este A ver que tal se me queda No sé Que a la que nos gustan Los maquillajes Creo que somos así ¿Sí o no? ¿Me lo confirmáis? ¿O soy la excepción de la regla? Así que nada Os voy a enseñar Cómo está todo esto No vais a creer Que no Que lo que está por detrás De YouTube Parece que No Pero mirad No Pues os voy a dar la vuelta Para que veáis Cómo tengo la cama Y el espectáculo Que tengo aquí montado Mirad Así va la cosa Ahí estaba sentada yo Mirad todo lo que tengo Mirad todo lo que tengo Aquí me he montado El espectáculo Esto aquí He puesto eso Y pillado Los truquis Truquis Y que hay detrás de la cámara Todo esto Lo tengo que colocar Lo que voy a dejar Es lo que os enseñé En el primer neceser Ahora vuelvo con vosotras Y os enseño Lo que he dejado En el neceser ese De estos ¿Cómo se llaman estos? Tommy Jerry Sí, pues de estos Eso que voy a dejar Y lo demás Intentaré todo Guardarlo Para no tenerlo Así de desorganizado Bueno muchachos Madre mía Para vosotras No ha pasado nada de tiempo Pero yo tengo que recoger El aro de luz El trípode Pim, pim, pim Tanto de la cama Ya lo he organizado Me he quedado con este neceser Que por lo menos se cierra Y ahí he dejado Las cremas Los fufuesos Después de avena Y todo esto Las paletas grandes La de cardigan Todo eso Lo dejo ahí Y luego el aguacate Porque me faltan Seguir las paletas Próximamente las tendréis Aquí en Youtube Y luego ya después Las haré también Por el Instagram Hago vídeos O sea Si saco una paleta aquí Me hago un maquillaje Y si la saco en Instagram Me hago un maquillaje diferente ¿Vale? A mí eso de A mí eso de Voy a utilizar Estos vídeos De X plataforma Para esta Como hacer un aprovechamiento A mí no Yo hago Contenido diferente En Youtube Y en el Instagram Si los maquillajes Son diferentes Y en el TikTok Intento hacer contenido diferente Ahí todavía no he maquillado Así que Nada Bueno Os lo voy a enseñar Venga Por encima Porque pedazo de vídeo Que yo sé que a vosotros Os entretiene Pero yo estoy más cansada Porque no sabía ni cuándo hacerlo Hasta que niña ¿Quieres agua niña? Sus ratones favoritos Son estos Mirad Espera Madre mía Mirad Sus ratones favoritos ¿Lo veis que está mojado? Porque yo no sé Qué costumbre tiene A la búscalo De meter eso Y las pelotas En su bebedero de agua Cosas de gatos Así que nada Mirad Es que me voy a este baño Que tengo mejor luz ¿Veis? Me he dejado dentro cosas Sombra Bueno Los polvos Me he dejado también Estos polvos Me he dejado hasta En paréntesis Me he metido dos de Technic Máscara de pestañas Los labiales Estos de Maybelline Esto para gastar Lo que me queda nada Las CC cream ¿Lo estáis viendo ahí? Las CC cream Las prebases Los banana Bueno Lo que normal Utilizo El gel Este de eyeliner Para gastarlo Y esas cosas Así un poco por encima Es que Dios mío Esto es la magia De que vosotros Enseguida lo veis Pero es que Uff O sea De estas tareas Que dices No sé cuándo hacerlas Pero tengo que hacerlas Y voy a aprovechar esta semana Para hacerlos por las tardes Que haría más cosas Si no tuviera mis mareillos Haría Que voy haciendo cosas Porque si no No puedo estar sentado En el sofá Todo el rato También Que me he aprovechado Hacer costas poca poca De mi casa Y que nada Que ya está Me quedo con esto Y así No he hecho A ver No he hecho lo que yo quería Porque lo que yo quería Es coger todos los productos Acabaos O medio acabados De la cómoda Y ponerla aquí Pero es que eso ya es Un proceso De por lo menos Sábado o domingo En plan de decir Ahora por la mañana hago esto Y por la tarde hago esto Y así Voy a llenarle Algo a visto a la niña Pues que ha visto un hueco Tengo ahí Una cajita De los productos terminados Pero en realidad Tengo la bolsa De la basura En la terraza Con los envases vacíos Que vamos Que eso no Pero es que quiero haceros Bastante Para que tengáis un vídeo En condiciones Así que nada más Bueno Me despido Chicas Que os dejo por aquí Para que os suscribáis Suscribís a mi canal Por aquí está la mariquita Si queréis Desde el ordenador Está ahí Una mariquita La pincháis Y lo podéis hacer Y si estáis desde la tabla Desde el móvil Pues no Ya a la letra suscribir Pin pin Campanilla Y todo eso Que doy la bienvenida A los nuevos miembros del canal Porque a verlos haylos Que vamos creciendo Poquito a poco Pero a mi me gusta Que estemos así En confianza Y en comunidad Donde comentamos Y me encuentro Como en familia Con vosotras Y eso Y bueno Digo vosotras Porque ya sabéis De otras veces Que hay más chicas En el canal Que chicos Así que Nos vemos el próximo día Que es el lunes Si puedo grabar El fin de semana Un mini vlog Pues lo grabaré Pero no lo sé Seguro Y ya está Y nos vemos el lunes ¿Con qué? Con actitud positiva Los lunes Son un poco de bajón Te levantas Y dices A la rutina Bueno Todo esto Si no trabajáis Los fines de semana ¿Vale? Así que Si trabajáis Los fines de semana Pues muchísimo ánimo Y si no trabajáis Los fines de semana Pues el lunes Actitud positiva Una sonrisa Unos labios rojos Como queréis Motivaros Cada uno Aquí ya es libre Y nada Que muchas gracias Por acompañarme Un día más Y nos vemos El próximo día Chao Ah por cierto Si queréis que os salude Tenéis que ponerme En los comentarios Mariquita y corazón azul De la alopecia Un beso Ahora sí Chao Chau 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 Chau